Rui Costa Ahí avanza Titien Rui con la pelota Sigue con la pelota Le va a pegar, le va a pegar Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo Ha sido una gran definición Es que ni con escalera llegaba el arquero Ha sumado dos Y seguramente no queda satisfecho con eso A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! Aquí viene el del triunfo ¡Gol! El gol de la victoria Impresionante Corren todos locos a abrazarse No importa si vos haces el gol En el uno o en el no Era buena la intención Pero les cortan el balón Titien Y le pega ¡Gol! ¡Gol! Le ha pegado con todo la pulsa Donde el arquero no llegaba ni en avión Marito que traigan al profe de geometría Porque acá han dado clases Y vaya clases que han dado ¡Qué pegada más! ¡Puede ser una oportunidad! Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores ¡A los Andrini! ¡Gol! Un gol merecido Lo venían buscando desde hace rato Era cuestión de tiempo Yo creo que se lo merecían Una jugada de gran elaboración Que termina en un gol espectacular Mantiene la pelota y se acerca ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Scarley! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Y cae otro Para el lujo hermano Sigue con la pelota Ahí está y se adelantan ¡Gol! Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Tieti Henry lo controla Se ha quedado con la pelota Arbicosta Vidal Se acerca y crea peligro Le pegó un bombazo ¡Formidable la comba! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana Tomás Era buena la intención pero les cortan el balón Se van acercando Vino una oportunidad clara Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! Es el hombre del partido Tres golazos Para guardar la pelota Y llevarse la casa Y lo que pasa El arquero fuera de puesta El que sabe, sabe Un gol que llega para... Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Lo define! ¡Gol! ¡Coloso! Y como se dice Siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles y lo convirtió Este gol sin duda reafirma Se va por afuera Gabriel Jesús Ahí va Cristiano Le quiere pegar ¡Estado! ¡Gol! ¡Gol! Alessandrini Está y le pega ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que... No sé si es merecido Pero... Los goles son los que marcan la diferencia ¡Gol! Ahí va Cristiano ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelata ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Vaya golazo! Y eso que el arquero se había tirado cinco minutos antes ¡Vaya manera de pegarle!